Si se lo va a dar, déselo fuerte, pues quien se merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración en esta hora. Queda el grupo de alabanza con cada uno de nosotros. Sigámonos gozando y pongamos nuestro corazón para adorar a nuestro Dios. Amén. ¿Qué te digo, hermanos? ¿Cuántos estamos contentos en este lugar? ¿Cuántos podemos dar el palma de nuestro Señor en esta hora? Que es digno de gloria y de honra. Amén. Estamos acá por la misericordia de Dios. Si usted está agradecido con Dios, déjole mi palma, saluda a su hermano. Y preparemos nuestro corazón que vamos a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Al Todopoderoso, al Rey de los Reyes y Señor de señores. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a adorar a Dios? ¿Cuántos han traído sus palmas? ¿Cuántos han traído su voz? ¿Cuántos hemos traído nuestros corazones? ¿Cuántos han traído su voz desde diabetes? ¡Vamos a adorar al Señor unos y en nosotros! Y vamos a exaltar a Dios en esta hora con nuestro corazón. Suaver glorioso. Su venismo near amén. Señor, y para siempre Dios es tu misericordia, así lo tienes, y verdadero Dios, tus caminos son grandes, vamos vamos a cantar. Tú eres solo Dios, solo eres el nombre y un destino, y a la paz, haz mi corazón, duro y santo ante ti, yo te abro con todo mi corazón, y a la paz, haz mi corazón, duro y santo ante ti, yo te abro con todo mi corazón. ¡Aleluya! 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 Tú eres solo Dios, solo eres el nombre y un destino, y a la paz, haz mi corazón, duro y santo ante ti, yo te abro con todo mi corazón. Yo te abro con todo mi corazón, y a la paz, haz mi corazón, duro y santo ante ti, yo te abro con todo mi corazón. Yo te amo que tu nombre es description alabar alabar y cocó yo lo salto ante mi que te adoro por tu familia que te adoro proposition alabaré que tu nombre es ser de tus alamos que a la manera que te adoro por tu mujer con el fin de otra manera y voy a poner básico yo donde soy que tu nombre es description alabar En mi corazón, todo el santo ha hecho ti Hay amor, yo no te amo Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo Que no me lo tenemos, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo para los hermanos, para los malditas estamos para una cosa Dios es bueno Dios es misericordioso Dios le mandó a hombres de guerra Dios le mandó coisones Dios le mandó a mena a ese hombre para un cristal y denunció a él Aleluya lo vamos a declarar en esta hora que estamos listos en toda la batalla en el nombre de Jesús alma luna para el alma para los malditas Con la victoria en nuestras manos, nos van a guerrear Cojamos la victoria en nuestras manos, y despejamos que derrotado el de mi vuelta Cojamos la victoria en nuestras manos, y nos van a guerrear Cojamos la victoria en nuestras manos, y nos van a guerrear En el sentido de esta, conquistaremos la paz Con la victoria en nuestras manos, y despejamos que derrotado el de mi vuelta En el nombre del Señor, conquistaremos la paz ¡Gracias por ver el video! 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 Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. Y me postre en tu presencia, en la adoración. De gracia, alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, tú le responderás, la voz es porque me amas, me amas. Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, tú le responderás, porque me amas, me amas. Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, tú le responderás, Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, En cualquier necesidad, tú le responderás, porque me amas, me amas. Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, tú le responderás, Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, Llenas yo de mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi bien, que cualquier necesidad, Amén. Quien es ella preside con el servicio. Fijámoslo con santo en el Señor. Y ella contamos nosotros. Que pasen las hermanas que tienen el privilegio de recolectar las ofrendas al Señor. Quiero darle la bienvenida a los hermanos que están aquí por primera vez. Bienvenidos. Nosotros somos la iglesia evangélica remanente fiel. Donde adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida al hermano y hermano Hugo. Y a su mamacita que está aquí por primera vez. Señor de la iglesia, grandemente. El hermano Hugo está muy feliz, muy contento porque su mamá vino del Salvador. Amén. Y así a cada uno de los que están aquí por primera vez, bienvenido. Amén. Siéndase en su casa. Vamos a estar de pie y vamos a leer la Biblia en Mateo 5, 22. Cuando todo lo tenga, me responde con un amén. 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 Quiero que todo lo tenga, hermano. Amén. Mateo 5, 22. Porque no quiero que diga que este es invento mío. Amén. La palabra de Dios se le da un rato al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable entre el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Palabra del Señor. Aleluya. Mientras tu hermano pasa, vamos a la palabra. Aleluya. Amén. Señor, el rey esto se le da. Aleluya. Amén. 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 Ven a la luz del que vive, ven a la luz del que vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. ¡Suscríbete! 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 alegre Señor, con corazones dispuestos han traído Señor a ti Señor porque es una obediencia y eso significa Señor que cada persona es fiel a ti Señor, en el nombre de Jesús, gracias poderoso Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia abre la ventana de los cielos Señor gracias amén cuando creen el Señor va a abrir la ventana de los cielos, le va a dar bendición sobre cada vida si usted lo cree, levante su mano y denle gloria a Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia poderoso Dios grande y maravilloso es nuestro Dios, así que hasta aquí ha llegado mi tiempo bienvenidos cada uno de ustedes hermano Alex que está aquí fue operado pero el Señor aquí lo tiene y le damos gracias a nuestro Dios amén y así a las personas que que también estaban enfermos y el Señor los ha sanado vamos a dejar al pastor con cada uno de ustedes y sigámoslo gozando abra la puerta de su corazón no se detenga para aceptar al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios bendito el nombre de Cristo Dios bendiga a mi esposa amén que Dios le dé fuerza Dios bendiga a cada hermano presente en este lugar a los invitados que hoy por primera vez nos acompañan le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes si usted no tiene una iglesia donde congregarse haga la iglesia evangélica remanente fiel su iglesia para que aquí juntos caminemos adorando y sirviendo a nuestro Dios alabado está el nombre de Cristo el Señor eh es de aquí saludar a Lisset Villalobos ¿cómo está Lisset? Lisset ah ¿no la vimos? ok Dios le bendiga Dios le bendiga eh a cada uno queremos saber cuántas personas hay por primera vez que hayan venido por primera vez aquí levanten su mano queremos conocerle alegrarnos con usted Dios les bendiga Dios les bendiga cada uno gracias damos a Dios gloria a Dios antes hermanos que eh de empezar la palabra del Señor tenemos algunas cosas que hacer y tenemos unos anuncios aquí hermana Vilma Ruiz dice que está rentando un cuarto de su casa hermana Vilma Ruiz es la hermana que vende el pro templo ¿verdad? aquí a la salida está rentando un cuarto en su casita así que si hay alguna persona sola persona sola dice aquí ¿verdad? así que puede llamarle a la hermana al final del culto vamos a estar orando por hermana Carolina Morales que fue llevada al hospital con fiebre muy alta ya tiene tres días de estar la hermana enferma vamos a orar por ella queremos también anunciar hermanos que el próximo domingo domingo 20 de diciembre estará predicando con nosotros el hermano Gary Lee él va a estar aquí el próximo domingo con nosotros con la ayuda de Dios hoy el hermano está allá verdad allá por San Miguel está allá en tierra caliente aquí sentí un poco de calor también hoy porque San Miguel es caliente hermano igual que en su lutano la unión el hermano está por allá en campaña creo que están transmitiendo por radio y también por creo que por televisión la campaña en Radio CRED es una radio de San Miguel ahí la están transmitiendo la campaña que mi hermano Gary tiene por allá Dios lo ha llevado creo que también a Perú verdad hermano Marcel creo que lo tiene como amigo amigo del Facebook han dado por allá el hermano en campaña en Perú y en diferentes naciones han dado el varón y el Señor lo va a mandar aquí el próximo domingo así que invitemos y preparémonos para que Dios verdad lo use grandemente gloria al Señor todos los domingos hermanos levantamos una ofrenda aquí la ofrenda que se levantó es para los gastos verdad de la iglesia usted sabe que este lugar es caro aquí hermano en un shopping center en un lugar grande como este verdad el costo aproximado hermano anda como unos 8500 8500 dólares solamente nosotros porque el gasto total de este lugar son como 15 mil y algo con las utilidades y compartimos los gastos con la iglesia primitiva así que gracias a su ofrenda y a su tiempo la iglesia del Señor marcha pagando la renta aquí se están pagando las dos venes de la iglesia pagar el seguro por los carros verdad de las venes de la congregación que son 4 o 5 5 vehículos entonces verdad gracias Dios me bendiga a usted que es fiel al Señor por los diezmos y la ofrenda pero la ofrenda que levantamos ahorita que los duquieres están listos es para el otro templo están levantando un fondo pero en el mes de noviembre creo que a medado de noviembre y entrando diciembre esta ofrenda se va a utilizar para los gastos de la campaña por favor hermano estamos en campaña el 8, 9 y 10 de enero del 2016 estaremos celebrando con la ayuda de Dios los primeros diez años de fundación de la iglesia evangélica remanente fiel donde estará con nosotros predicando verdad cantando y predicando la hermana Gladys Muñoz de Chile y el día domingo ella va a cantar y yo voy a predicar la palabra del Señor con la ayuda de mi Dios amén y solicitamos a los hermanos que tienen facebook gracias a cada uno de los hermanos que compartieron el anuncio verdad que mandamos hacer por ahí un hermano lo hizo y yo lo puse en la página de la iglesia en mi página personal del facebook hay tres páginas verdad para los hermanos que quizás tienen facebook y no los tienen como amigos envíen la solicitud iglesia evangélica remanente de fiel y recuerde la dirección y le da like usted ya está inscrito para poder ver los anuncios de la congregación o me puede mandar la solicitud a mi a Fidel Portillo o Pastor Fidel Portillo búsqueme ahí la página de Pastor Fidel Portillo es mucho más fácil porque es una página de figuras públicas solo le da like y no tengo yo que estar aceptando la solicitud y ahí estamos publicando también los videos los videos de los cultos así es que si no tiene facebook usted puede buscarlo también en youtube en el youtube busque Pastor Fidel Portillo o Iglesia evangélica remanente fiel ahí le van a salir muchos videos o el canal que tenemos activo el canal en youtube de Santos Portillo cuando usted busca ahí Santos Portillo usted ve la foto la foto de mi esposa conmigo ahí verdad ese es el canal le da lo apreta le poncha el dedo y yo voy a salir todos los videos los más recientes el de hoy por ejemplo los subimos más tarde está para que usted se lo pueda enviar a su amigo a su familia y hermanos que se gozan ahí también viendo la alabanza se gozan los hermanos alabados del Cristo de la Gloria y también el próximo viernes hermanos tenemos vigilia viernes 18 tenemos vigilia aquí a partir de las 7 y media de la noche esperamos no se vaya a quedar verdad venga se para que se goce con nosotros también en este día hermanos tenemos una presentación de un precioso varón al señor así que quiero invitar hermanos José Lemus y a su esposa reina Orellana para que venga por aquí vamos a hacer la presentación de este precioso varón que Dios le ha regalado a este joven matrimonio déle un aplauso a Cristo hermanos José Lemus y hermana reina Orellana traen a Ariel Samir Lemus lo traen hoy para presentarlo al señor la biblia a nosotros como cristianos verdad nos manda a no bautizar a los niños porque eso no es biblia ya lo sabemos el viernes estuvimos presentando una linda niña por aquí también amén y lo que si hacemos es lo que Dios manda que los traigamos al señor y los presentemos y pidamos la bendición de nuestro Dios para ellos y la biblia dice en Lucas capítulo 2 versículo 22 en adelante dice le pusieron por nombre Jesús y le trajeron a Jerusalén para presentarle al señor y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y él le tomó en sus brazos y bendigo a Dios diciendo ahora señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él que bendición el proverbio 22 versículo 6 dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él en Génesis también dice y Jehová dijo y Jehová dijo yo sé que Abraham mandará a tus hijos y a tus cantos después de sí que guarden el pago estoy leyendo Génesis 18 versículo 17 que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio en el de Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 y 7 Dios te manda Dios ordena Dios da este mandamiento a los padres y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes es un mandamiento para los padres como hablaba hermano Luis en la enseñanza antes al culto general que es responsabilidad de nosotros los padres instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor y nos dice que hay que hablarle verdad de otras cosas que es importante también hablar de todo pero la prioridad tiene que ser la palabra de Dios bendito el Señor hermano José Lemus Dios me bendiga hermana Reina trae a hermano José Ariel Ariel Lemus bendito Dios en este día hermano José y hermana Reina delante de Lehová de los ejércitos delante de Dios y de esta iglesia como testigo presentan a ustedes a Ariel segundo nombre del niño Ariel Samuel Lemus en toda reverencia amor y temor a Dios se comprometen ustedes delante de Dios en este día a instruir a este niño en el temor de Dios y a enseñarle el camino de la salvación y que conozca a Cristo cuando él tenga conciencia de bien y de mal se comprometen en cuanto esté de su parte formar en su hogar un ambiente de devoción reverencia y amor a Dios por cuanto ustedes lo han prometido delante del Señor y delante de este pueblo yo les exhorto a ocuparse en esa sagrada devoción de incluir a este niño en el temor de Dios vamos a ver si él va a permitir que yo lo tome brazos para orar por él vamos a estar de rodillas hermano padre en el nombre del Señor Jesucristo estamos Dios mío delante de tu presencia divina vengo Dios mío delante de ti hoy en este día a presentar este varón Señor a Ariel Lemus pidiéndote Dios mío que tú abras tu mano de amor y le recibas Dios mío te estás cubriéndole protegiéndole Señor guardándolo de toda enfermedad Señor y que tú lo cubras con tu gracia y amor Señor que este niño tenga salud que tú le des sabiduría y que tú le des obediencia Señor te lo suplicamos Dios mío en el nombre de Cristo que lo aparte de las corrientes del pecado que así como él vaya creciendo en estatura crezca también en sabiduría en temor y obediencia primeramente a tu palabra y también a sus padres Padre lo bendecimos hoy en el nombre precioso de Cristo el Señor gracias Dios Aleluya denle un aplauso a Cristo hermanos y vamos también por los padres que Dios les dé la fuerza la sabiduría para proveer a este niño todo lo que él necesita vamos gracias al Señor denle un aplauso a Jesús bendito sea Jesucristo hoy en este día bueno vamos a entrar en este momento a la palabra del Señor estamos gloria